Hola coders, estábamos en que teníamos que cambiar la tipología de las variables de posición de las figuras porque hemos visto que aunque en un principio no servían como enteras como vamos a incorporar en algunas de las figuras el concepto de velocidad esas figuras necesitan que su posición sea de mayor precisión que tengan precisión con un número real, con un punto decimal y no solo con enteros esto es una característica muy habitual de la programación orientada a objetos que de vez en cuando te toca cambiar algo que es importante y que está en una jerarquía fijaos que ahora todas las figuras van a pasar a tener doubles en lugar de inch si no hubiéramos tenido la precaución de ocultar esos atributos y de exponer solo un comportamiento de esos atributos como hemos hecho con los gets y con los sets, tendríamos un problema porque todas las clases que manipulen directamente la x y la y del centro de cualquier figura, de cualquier herencia de estas clases pues tendrían que cambiar de inch a double pero como las hemos ocultado, hemos hecho privadas y protegidas privadas o protegidas estas variables fijaos lo que va a pasar si yo ahora cambio a double la x y la y central obviamente los métodos que dependían de esas clases van a dar error de compilación pero claro, si todas las figuras que ya teníamos claro, ahora estamos en un ejemplo sencillito con unas pocas clases pero imaginaos que ya tenemos toda esta jerarquía de figuras en 20 proyectos si esos 20 proyectos están utilizando get x centro y get y centro y lo mismo con los setters con enteros ya funcionan podemos hacer que sigan funcionando simplemente cambiando nuestro comportamiento interior y desde fuera no se va a ver o sea, desde fuera si seguimos haciendo que esto se devuelva un truncamiento una conversión entero en la x y la y central los programas van a seguir funcionando exactamente igual porque para ellos no va a haber cambios para los programas que ya están utilizando las figuras van a seguir viendo que tienen un get y de centro y un get x de centro un set x de centro que recibe un int y un set x de centro que recibe un int y todo sigue funcionando cuando tenga que convertirse cuando en el set pasemos un int el int se convertirá a double automáticamente y cuando llamemos al get el get truncará el double a int claro, podríamos preguntarnos entonces ya no aunque tenga doubles no voy a poder operar como double sí, porque podemos añadir tantos métodos como queramos con lo cual así como tenemos un get x de centro que solo nos lo saca con precisión de entero vamos a poder añadir voy a tal cual a copiarme estos métodos voy a añadir cuatro consultores y modificadores y por ejemplo voy a decirle que me saque la get de centro double y esto me la va a devolver como double el nombre me lo invento o sea, es el nombre que queramos darle obviamente ya no hay solo un get para el x de centro porque hay un get de int y hay un get de double de la misma forma el get y de centro pues le puedo llamar get centro get y centro double con los sets podemos hacer lo mismo podemos hacer una segunda cosa y es que como la conversión de int a double es automática podríamos hacer dos set double y set int de x y de y o podríamos aprovechar que la conversión es automática y simplemente me quedo no los duplico me quedo con los que ya tenía modifico esto como un double y java va a hacer ya esa conversión de int a double automática la conversión que no hace automáticamente es la de double a int entonces esto digamos que sigue visibilizando las get x y las set x de antes las set x y set y que hacían un int van a seguir funcionando porque java automáticamente va a convertir de ese int a double y hemos añadido dos getters que permiten que los programas nuevos utilicen la característica de que la x y la y son doubles para recuperar el valor completo y no el valor truncado de esas coordenadas centrales de las figuras ¿sí? fijaos lo importante que es toda esta construcción que hemos ido haciendo con la orientación a objetos de encapsulamiento y de ocultación si no hubiera sido porque encapsulamos todo dentro de una clase y ocultamos los detalles de implementación este cambio que acabo de hacer me habría generado un montón de problemas si ya tengo una estructura de varios proyectos utilizando estas clases así simplemente he hecho estos cambios fijaos que todo sigue compilando no hay nada que haya dejado de compilar en mi estructura pero en lo que estaba el cálculo de la velocidad de la imagen ya va a funcionar bien porque ya tiene valores doubles con los que trabajar con lo cual no va a perder precisión y cuando vuelva a ejecutar este programa acordaos que el otro día este figurito esta figurita no me bajaba ahora ya baja porque tiene una velocidad que es tanto en horizontal como en vertical por aquí es una velocidad bueno, he ido haciendo cambios estos números están arbitrarios podéis jugar con los números que queráis y ver si efectivamente la figura baja o la figura no baja voy a volver a ejecutar esta figura tiene una velocidad horizontal de 40 píxeles por segundo y vertical de 5 píxeles por segundo veis que está yendo hacia la derecha bastante rápido 40 píxeles por segundo más o menos y muy despacito hacia abajo 5 píxeles por segundo cuando tengáis dudas de si esto está funcionando o no podéis poner por ahí un println en esa cara consola y ver cómo van modificándose las coordenadas si queréis por ejemplarizar cómo podría ser eso además fijaos que voy a aprovechar ya la get el get centro double que acabo de definir y el get y centro double y vamos a ver cómo cambian esos doubles fotograma fotograma perdón que lo he hecho lo voy a hacer en lugar de aquí lo voy a hacer dentro del bucle justo después en movimiento y lo voy a hacer solo con I1 simplemente por ver cómo está cambiando la imagen I1 si la figura es igual a I1 fijaos que aquí sí que puedo hacer igual porque estoy comparando que exactamente este objeto sea el objeto que quiero loguear el objeto que quiero sacar a consola entonces dentro de este bucle cuando la figura sea I1 después de mover voy a ver cómo están cambiando estas coordenadas fijaos que ahora en consola me va a aparecer ese cambio de coordenadas que veis que es con precisión de decimal lo que nos pasaba antes en la en la coordenada I veis que hay varios fotogramas seguidos que esa coordenada I no prácticamente no cambia de entero solo cambia solo cambia de punto de valor decimal vale entonces ahora esa coordenada I está funcionando bien y no está dando el problema que nos daba antes bueno vale nos queda una cosa con hacer con este esta parte del ejercicio que es que además reboten los extremos en el caso del círculo ya habíamos hecho que el círculo no se saliera la ventana aquí nos pasa lo mismo para que reboten los extremos tenemos que saber cuál es la ventana y la ventana no es un atributo de la de la imagen fijaos que aquí también podríamos decir y por qué no en mover pasamos ventana bueno pues porque mover está implementando un interfaz y al implementar un interfaz tenemos que respetar la cabecera si la cabecera es interfaz no requiere la ventana o tendríamos que cambiar el interfaz y que todas las clases que implementen el comportamiento requieran la ventana o cada objeto tiene que saber cuál es la ventana de otra forma entonces en el caso del círculo lo hacíamos incorporando la ventana en el constructor aquí lo vamos a hacer con un setter un public void setventana obviamente todavía creo que no he añadido el atributo ahora lo añado por eso me va a dar error aquí pero ahora vamos a añadir el atributo entonces digamos que ahora fijaos que todos estos cambios los he hecho para el automovible o sea además en la velocidad en x en y la imagen tiene una ventana gráfica y eso nos permite que la imagen se pueda mover no solo con una velocidad lineal sino rebotando en los extremos me falta por hacer la parte de código que rebota en los extremos y aquí simplemente un poco igual que en el círculo lo que tenemos que hacer es ver cuando la ventana cuando la imagen se está saliendo de los límites horizontal o vertical de la ventana no estaría además aquí hacer un control de que la ventana no se anula porque como hay un constructor que no bueno el constructor de la clase imagen no recibe la ventana puede ocurrir que alguien quiera mover la imagen sin haber llamado a este set y entonces vent sería nul entonces en general con los objetos contenidos cuando hagáis descomposición que es una cosa súper habitual en orientación a objetos siempre haceros la pregunta de si este atributo este objeto puede tener referencia nula y si es el caso antes de usarlo tenemos que hacer una cláusula de protección esta alternativa que estoy haciendo para comprobar que vent no sea nul y aquí ya es simplemente la comprobación de límites vale si la x central es bueno menos la menos la parte que tengo desde el centro hacia la esquina es menos la anchura voy a coger la anchura de la imagen recuerda que estoy en una imagen que no tiene radio vale que tiene anchura y altura entonces voy a coger la mitad de la anchura si la x central menos la mitad de la anchura es menor que 0 es que se ha salido por la izquierda y lo mismo por la derecha si la x central más la mitad de la anchura es mayor que la máxima coordenada derecha y la máxima coordenada derecha la tenemos en la ventana de la anchura en cualquiera de estos casos rebotar aquí ¿qué significa? significa invertir la velocidad entonces la velocidad de x que tenía si era positiva la pongo negativa si era negativa la pongo positiva de nuevo aquí son dos condiciones que puedo hacer solo en una porque lo que hago en las dos condiciones es lo mismo invertir la velocidad tanto salga por la derecha como salga por la izquierda y lo mismo va a ocurrir con la coordenada vertical tanto salga por arriba como salga por abajo aquí fijaos que cambio las x por y y las anchuras por alturas pero es el mismo concepto en horizontal en vertical en lugar de en horizontal anchura por altura anchura por altura y velocidad y en lugar de velocidad x y ahora si todo ha ido bien esto debería rebotar y si no rebota porque no rebota pues vamos a ver qué ha pasado fijaos que esto ya está haciendo su trabajo pero hemos inicializado la ventana acordaos que una cosa es que la clase imagen haga su trabajo pero otra cosa es que quien la use haga su trabajo claro hemos definido las imágenes hemos definido la velocidad pero no hemos definido la ventana de las imágenes entonces las imágenes no tienen ventana la ventana está siendo está funcionando nuestra cláusula de protección pero eso significa que no lo está comparando con nada con lo cual se está saliendo entonces además de añadir de setear la velocidad también tenemos que setear que modificar la ventana con esta ventana gráfica que tengo por aquí y esto lo tengo que hacer en todas las imágenes que quiero que reboten es v en este caso en el programa principal la había llamado v y 2 setventana v y ahora vamos a ver si efectivamente ahí está la ha rebotado ahí luego rebotará aquí abajo y lo mismo pasará con esta cuando llegue al borde derecho si llegara el caso en el que rebota justo en la esquina por eso lo he puesto en dos ifs separados puede ocurrir que en el mismo fotograma tengas la mala suerte que te rebote justo en la esquina pues entonces tanto se invierte la coordenada x como la coordenada d y con esto ya tenemos acabada esta parte del ejercicio de la automoción del movimiento autónomo de las figuras vale vamos con la interacción ya del clicker llegamos por fin a que esto tenga una pinta de juego para eso tenemos un comportamiento de que algunos objetos van a ser clicables van a ser actuables con un clic de ratón entonces vamos a como siempre añadir nuestro interfaz fijaos que vamos añadiendo ya unos pocos al paquete de clases que ya tenemos le añadimos un interfaz que voy a llamar clicable y ya me ha definido el ejercicio si no tendríamos que pensarlo nosotros como queremos definir esa interfaz queremos que en este caso tenga un comportamiento tenga dos métodos por una parte tenemos que ver si el punto en el que hago clic está dentro del objeto este punto es una clase que no está en java.lang luego la tengo que importar de java.wt y por otra parte queremos que como es un clicker queremos que tenga puntuación entonces queremos que además de ver si se hace clic pueda decirle a ese objeto y vale pues puntúa añade una puntuación al juego fijaos que he puesto dos comportamientos que podría haber separado porque podría ser un comportamiento de que sea clicable y otro comportamiento de que sea puntuable entonces en ese sentido no hay una regla única ni universal para cómo definir los interfaces a veces te interesa separar muchos y comportamientos muy pequeñitos a veces puedes agrupar varios comportamientos en uno solo dándole un nombre que digamos englobe en este caso para mí el concepto cuando he definido esto el objeto el concepto de ser clicable incorpora como es un clicker incorpora también la propiedad de que es puntuable o sea de que se puede puntuar y por eso he metido este método de puntuaclick pero también estaría bien hacer dos interfaces diferentes vale me dice voy a ir al enunciado del ejercicio me dice que haga este comportamiento y primero vamos con imagen que imagen importante es ese comportamiento aquí vamos a tener que imaginarnos cómo es la imagen para simplificar esto realmente se podría hacer el click en un rectángulo pero para simplificar os he puesto que supongáis un círculo imaginario con la menor de las dimensiones vale o sea suponemos que hacemos click dentro de una imagen cuando estamos haciendo click en el círculo inscrito en el círculo interior de la imagen que empieza en el centro y cuando eso ocurra que se incrementen cinco puntos vale pues vamos a intentar programar este comportamiento en la clase imagen nos vamos a la clase imagen queremos que la clase imagen se comporte de esa manera luego añadimos aquí clicable por el hecho de añadir la interfaz ya me da error de compilación porque la imagen hay métodos que le faltan los vamos a añadir si no o sea los podéis añadir como he hecho yo con el entorno de desarrollo pero si no los añadís copiándolos y pegándolos de la declaración de interfaz vale acordaos que todos los métodos de interfaz son públicos aunque no se pongan y todos son abstractos aunque aquí al implementarlos no queremos que sean abstractos por eso no ponemos la palabra clave abstracto vale cuando sabemos si están objeto o no lo que he dicho es que imaginemos un círculo pues vamos a calcular la distancia del punto en el que haces clic con respecto al centro de la figura y si esa distancia es menor o igual al radio significa que está dentro del objeto entonces simplemente hacemos ese cálculo de distancia double list y aquí podemos aprovechar que la propia clase punto point tiene un algoritmo de cálculo de distancia esto es pitágoras sería raíz cuadrada de suma de cuadrados de los catetos de la distancia en x y la distancia en y pero como aquí ya la clase lo tiene no reinventamos la rueda si la clase ya tiene una funcionalidad y fijaos aquí un distance que me permite calcular la distancia de un punto a otro eso es justo lo que necesito calcular la distancia de ese punto que es el que el usuario ha hecho clic al centro de mi de mi imagen pues esa es la distancia si esa distancia es menor o igual que el radio del hipotético círculo inscrito dentro de la imagen y os he dicho aunque es un rectángulo de imagen vamos a suponer que cogemos la menor de sus dimensiones y para nosotros eso es el radio pues directamente devolvemos true si la distancia es menor o igual a ese mínimo cojo el mínimo de la anchura y la altura y ojo lo divido por dos porque el radio sería la mitad si la imagen fuera más alta que ancha cogeríamos la anchura y si fuera más ancha que alta cogeríamos la altura y en cualquier caso la dividimos por dos vale me está dando red de compilación vale es porque no había guardado el interfaz esté clicable y la puntuación de clic aquí tenemos que pensar un poquito porque claro estamos interactuando desde el juego con esta imagen y queremos que cuando la imagen se haga clic se puntúe en el juego pero claro todavía no hemos definido de qué manera se puntúe en el juego entonces se puede hacer de muchas maneras esto pero vamos a ir por la más fácil que es que el juego exponga un método que permita puntuar o sea que el juego tenga una manera pública un método por ejemplo voy a definirlo aquí public como todo es static en el juego pues static void yo que se suma puntos y aquí le digo los puntos a sumar y nada el juego tendría que incorporar aquí obviamente un atributo como fijaos que en el juego todo es static porque nosotros estamos instanciándolo entonces voy a definirme un atributo de puntos que empieza a cero y ese atributo es el que se incrementa con este punto se sumar que le paso aquí obviamente sería bueno documentarla documentarlo incrementa la puntuación o decrementa si fueran los puntos negativos no se va a dar el caso con el círculo con la imagen pero se puede dar el caso cuando hagamos toda la lógica del juego entonces esta puntuación lo que va a hacer es llamar a ese método dentro del clicker que acabamos de modificar clicker lo tengo que importar bueno está en el mismo paquete no lo tengo que importar veis que ya está el suma puntos y aquí le sumamos decía el anunciado que sumemos 5 puntos cuando se haga click dentro de la imagen fijaos que este 5 es lo que se llama un magic number es una cosa que va a funcionar y que cuando estamos aprendiendo a programar se hace mogollón pero no está de más acordarnos que siempre que veamos un número mágico por ahí lo intentemos convertir en una constante que es una manera de decir porque era 5 y no era 10 bueno pues porque hemos decidido que los puntos del click sean 5 entonces por ejemplo aquí me podría definir una constante voy a hacer la estática porque supongamos que todas las imágenes puntúan igual si cada imagen puntuara distinto entonces sería un atributo normal y si es un atributo podría incluso hacerlo público en este caso porque son los puntos de la imagen va a ser una constante puntos por click en imagen y esa es una manera de que este 5 ya no sea mágico ya no sea misterioso es un es una el significado de ese 5 es los puntos que vale hacer click en una imagen si queremos modificarlo pues lo modificamos en la constante solo una vez si tenemos que utilizarlo en varios sitios lo tenemos siempre identificado y nombrado y si el día de mañana queremos modificarlo por de acuerdo a la lógica del juego o sea que si la lógica del juego tiene que ir cambiando cuantos puntos suma cada imagen pues entonces ya tendríamos que hacerlo como variable en lugar de como constante ¿vale? ok pues vamos a ver si funciona bueno los puntos no hemos hecho nada con ellos con lo cual se van a ir sumando puntos que no que no vamos a observar ¿no? entonces quizás tenga sentido en el clicker incorporar un incorporar una visualización de los puntos en algún en algún momento del en algún momento del juego quizás al dibujar la pantalla aquí dentro del dentro de la no dentro del for ¿vale? porque entonces lo haría cada imagen justo antes de esperar al dibujar todas las imágenes de cada fotograma podríamos dibujar también la puntuación por ejemplo voy a dibujar el texto en la ventana gráfica hay un método dibujado de texto y aquí ya pues un poco lo voy a hacer a ojo ¿vale? una X pues cerca de la esquina izquierda 5 en una Y cerca de la esquina superior aquí es el texto que quieres que saque pues yo que sé puntos y vamos a poner los puntos esa variable que acabamos de definir el tipo de letra que queremos utilizar tipo de letra como aquí voy a utilizar la clase font creo que no no la hemos utilizado nunca la clase color la voy a poner ya que esto sería yo que sé negro por ejemplo la clase font nunca la he utilizado pero como voy a utilizar siempre el mismo tipo de letra voy a crearlo solo una vez en lugar de andar creándolo cada vez me lo voy a hacer como una constante para que veáis también usos diferentes que tienen las constantes ¿no? entonces eso es la clase font es una clase que hay que importar también está en AWT y pues lo llamas como podemos decirle final tipo letra puntuación ¿vale? y esto es un objeto como cualquier otro se crea un font new font y hay varios constructores el más habitual es este que es el nombre del tipo de letra que quieres utilizar el estilo que es si es negrita y tal y casi tal y el tamaño que es en puntos es una unidad bastante estándar que se utiliza con tipos de letra sonará quizás algún procesador de texto y cosas así entonces pues por ejemplo un área no me voy a liar el estilo son constantes predefinidas ¿vale? la propia clase tiene definidos varios estilos itálicos negrita voy a poner negrita por ejemplo hay un plane que es sin estilo y el tamaño pues bueno un poco a ojo también yo que sé 20 y ese sería mi tipo de letra obviamente luego si no nos gusta queremos aumentarlo o lo que sea podemos venir aquí y cambiarlo y aquí tengo ese tipo de letra con la constante y si ahora ejecuto mi programa veis que me sale el punto es igual a cero y si hago algún clic correcto ahí está a ver ah vale no está funcionando pero no está funcionando porque hemos puesto los puntos pero todavía no hemos incorporado la lógica o sea no hay nadie que esté consultando a esta figura si se le ha hecho clic y sumando los puntos entonces vamos a incorporar la lógica en la ventana antes de hacer la iteración con lista de figuras quizás el tema del clic esto es digamos toda la lógica de movimiento y cambio vamos a hacer una lógica que sea del propio clicker entonces para esa lógica tenemos que ver en qué coordenada se ha pulsado en la ventana la ventana tiene una gestión de coordenadas vamos a buscarla por aquí todo esto es el tema del dibujado y fijaos que aquí en los gets hay teclas que se pulsan si quisierais utilizar teclado y también hay puntos que se pulsan aquí está un punto en la escala por aquí está el píxel el x de píxel en coordenadas de ventana o sea hay como varias posibilidades que tiene de pulsación casi mejor si ponéis un point esta voy doble T para ver dónde está el clicker fijaos cómo nos va a ayudar nos va a ayudar el propio entorno de desarrollo el propio entorno integrado de compilación cuando le has puesto que lo que esperas es un point ya empieza sacándote de todo el mogollón que hemos visto antes que tiene la ventana que como son decenas de métodos ahí es más difícil orientarse ya me está sacando primero hay sólo lo que devuelve un point con lo cual ya aquí es más fácil ver cuál es la que necesitamos puedes esperar a un click no queremos esperar porque entonces el juego se quedaría parado cuidado con esto porque si hacemos métodos que esperan todo el programa se queda esperando pero sí que hay un get ratón clicado fijaos que lo que hace este get ratón clicado estáis viendo aquí el java doc es que devuelve el punto en el que se ha hecho click pero si se ha hecho si no se ha hecho devuelve null aquí vamos llamando cada iteración de fotograma y vamos viendo si se ha hecho o no un click en ventana si no se ha hecho ningún click esto será null y si ha hecho algún click esto no se volverá las coordenadas de la ventana las coordenadas del panel de dibujado en las que en las que se ha hecho click eso es exactamente lo que necesitamos para la lógica del clicker entonces voy a hacer esa lógica la voy a hacer aparte aunque se podría hacer dentro del método del for de abajo pero por separar un poco las lógicas de lo que estamos haciendo vamos a recorrer aquí las figuras y simplemente nos vamos a ocupar de lo que es la lógica de puntuación y de detección del juego entonces si la figura implementa este comportamiento instance of estamos con un método que nos permite saber si una figura es clicable solo si la figura es clicable acordaos estamos diferenciando de todas las figuras posibles solo aquellas que sean clicables entonces vamos a ver si se ha hecho click entonces clicable le pongo una variable clicable acordaos que es habitual que se defina el mismo nombre de variable con una minúscula que el nombre de la clase pero aquí puedes poner el nombre que quieras es una variable temporal que solo vamos a utilizar para esta sentencia o estas dos sentencias ya tenemos la figura observada como en una cajita etiquetada como clicable con lo cual ahí ya podemos ver los métodos que tiene propiamente clicable si está en objeto y si puntúa entonces primero vamos a ver si está en objeto pasándole justo el punto de clic este fijaos que aquí es importante entonces definir que el clic haya ocurrido entonces casi toda esta lógica solo la voy a hacer si hay clic acordaos de ir parando el vídeo intentándolo y luego seguir con el vídeo porque no se trata solo de copiar lo que yo hago sino de vosotros también pensar en cómo hacer cada una de las cosas entonces cuando aquí el ratón está clicado si no lo está esto es nulo no se va a ejecutar y si es distinto de nulo entonces se va a ejecutar todo este bucle va a recorrer todas las figuras buscando si están en el objeto y si alguno está en el objeto entonces se puntúa ahí está puntúa clic sí entonces sumar a 5 si hemos dado en el objeto puede ser interesante en un clic normalmente no se hace clic o sea si las dos figuras una pasa por encima la otra y justo están una encima la otra y haces clic como que tiene sentido solo que te cuente una vez no que te cuente dos entonces quizás lo que podemos es romper el bucle también si una vez que has detectado una figura que se hace clic pues ya directamente rompes el bucle y ya no sigues preguntándote por el resto de figuras entonces ahora si hago clic aquí veis como ya he sumado 5 vuelvo a hacer clic vuelvo a hacer clic vuelvo a hacer clic y si hago clic fuera entonces no está detectando que el clic esté dentro y no está haciendo ninguna suma así que ya tenemos la parte del clicker que tiene que ver con la imagen y nos decía también el ejercicio que hagamos que el círculo también sea puntuable bueno digamos que aquí describe un poco todo esto bueno no hemos hecho el tema de que la figura se resta en 20 puntos pero voy a esperar a hacer también lo del círculo y después cuando no hagamos clic en ningún círculo ni en ninguna imagen entonces haremos el restado de 20 puntos hemos hecho ya toda esta primera parte y también tenemos que el círculo implemente ese comportamiento considerando un círculo sensible interior es decir no tenemos que hacer clic en cualquier sitio del círculo que sería muy fácil porque algunos son muy grandes sino que hay un círculo más pequeño que se dibuja en negro que tiene un radio de sólo 15 píxeles y lo que hay que detectar es que sea en ese punto en particular no en cualquier punto del círculo sino sólo en el círculo interior dentro del que se hace el clic así que vamos con la clase círculo implementamos el mismo comportamiento clicable eso obliga a añadir los métodos correspondientes a la interfaz clicable ahí los tenemos y vamos a preocuparnos como el círculo puntúa y como el círculo determina si está en el objeto de la misma forma que antes voy a definirme un par de constantes que me sirvan ¿vale? voy a definirme fijaos que siempre pongo la parte estática al principio para no liarnos entre lo estática y lo no estática lo estática que voy a hacer pues estas constantes que definimos para todos los círculos van a ser las mismas para todos si cada círculo tuviera su radio sensible pues entonces sería no estática recordad siempre esta pregunta es si sólo hay uno es estática si hay uno para cada objeto entonces no es estática son 15 píxeles por cada radio sensible y también hay que puntuar y nos dice el enunciado que son 10 puntos por cada círculo en el que hagamos clic pues día y con esto ya nos podemos ir a definir el comportamiento que va a ser muy fácil porque va a ser similar a lo que acabamos de hacer con la figura que hagas clic dentro de un círculo es la distancia de nuevo que lo tiene la clase point la distancia al punto sobre el que quieres hacer la comprobación x centro y centro el centro del círculo y si esa distancia es menor es true si esa distancia es menor al radio sensible a ese 15 que acabamos de definir radio sensible y ahí está y la puntuación pues muy parecido como si hacíamos antes clicer suma puntos y los puntos a sumar me lo había puesto justo mi amigo mi entorno de desarrollo es ese puntos clic que se suman por cada círculo correcto en el que se haga clic esto como veíamos es un método de la clase clicker que es en la que sabe sumar puntos porque es la que tiene esa información de puntuación fijaos que hay una dependencia entre el círculo y la clase clicker no solo el círculo sino cualquier objeto clicable cualquier objeto clicable necesita que haya una clase clicker en la que se suman los puntos esto se podría hacer un poco más genérico pero de momento para este ejercicio lo vamos a dejar así y me falta ver como eso lo incorporo dentro de mi programa principal el hecho de que ella ha preguntado antes por figuras clicables ya me lo está incorporando o sea ya estoy haciendo clics en los círculos vamos a comprobarlo veis que si hago clic justo en el centrito me está sumando si escapo del centro no me suma estoy haciendo un montón de clics por ahí a veces me suma y a veces no y es porque claro es muy difícil ver cuando estás haciendo clic en el centro si es un centro indefinido entonces quizás podría estar bien aquí cambiar el método de dibujado recordáis que cuando añadimos comportamiento a veces hay más métodos que hay que tocar ese concepto de que hay una parte del círculo sensible nos podría dar lugar a pensar que tiene sentido que se dibuje esa parte sensible bueno pues entonces vamos a dibujar aquí en el círculo en el get x centro en el get y centro vamos con el en vez del get radio le voy a dibujar lo que es el radio sensible lo que he hecho tengo por aquí radio sensible veis que aquí cuando os añade información en el entorno de desarrollo no me gusta mucho esto porque a veces te lias y te equivocas es como el entorno de desarrollo cuando añade aquí parámetros por defecto es como que busca algún entero que le vaya bien o algún double que le vaya bien y lo pone pero en general es mejor ir pensando parámetro o parámetro y no dejándole a nuestro entorno de desarrollo sea eclipse o sea visual studio code que lo haga por nosotros con este dibujado bueno en vez del color lo voy a hacer en otro color diferente vale yo que sea en magenta o sea me lo invento porque se diferencia el color del radio sensible del color del círculo veis ahí está el grueso es demasiado voy a hacerle menos grueso en vez del grosor le voy a poner uno ya tiene más sentido ¿no? veis que cada círculo dibuja su radio sensible entonces tienes que tener cuidado como se mueve así tan aleatoriamente no es tan fácil darle solo al centro claro aquí no hay penalización pero nos dicen enunciado que añadamos penalización entonces vamos a pensar la penalización es un clic que haces fuera de ninguna figura sensible de ninguna figura a la que puedas hacer clic entonces para eso tenemos que tocar este bucle y decir a ver ¿cómo sabemos que ninguna figura se hace clic? pues tenemos que revisar todas y si ninguna ha pasado por este punto del if significa que no se ha hecho clic en ninguna entonces podemos hacer con una variable booleana que empiece a pulse porque al principio no hay clic y que cuando se puntúe uno solo si hay un clic que está dentro del objeto entonces se pone acierto y esa variable es la que me permite definir después del bucle después de haber iterado por todas las figuras digo a ver si no se ha hecho clic en ninguna entonces resto 20 puntos ¿no? si no hay clic entonces hay un suma puntos que lo voy a utilizar y aquí menos 20 menos 20 este menos 20 podría ser una constante no voy a definir constante resta por fallo y esta constante me la llevo por dos final para las constantes y menos 20 en esa resta por fallo y ahora sí ya nos va a pasar que bueno pues ya se empieza a parecer más un clicker ¿no? si hago clic bien pues me suma pero en el momento que falle un poquito veis ya me ha restado 20 me sigue restando 20 bueno aquí puedo enseguida irme con el negativo acercándome al infinito ok pues con esto hemos acabado la parte del clicker digamos la parte de implementación de interfaces que tenía este ejercicio hemos acabado y la última parte la voy a hacer rápidamente es la que nos propone de añadir una clase esto para ver un poco cuando tenemos una buena estructura de herencia definida con también interfaces que hacen una estructura de comportamiento ver como esa estructura nos facilita añadir cualquier información cualquier cualquier nueva clase en este caso cualquier nuevo objeto cualquier como esa flecha que nos propone el enunciado nos propone que añadamos una flecha y que la flecha lo que va a tener es un sentido de también penalización bueno de final de juego el juego ahora mismo no se acaba en ningún momento pues que la flecha digamos que nos va a perseguir y en el momento en el que nos alcance si no nos sabemos ir alejando si no sabemos ir moviendo el ratón bien pues la flecha nos va a alcanzar y entonces se acaba o sea es un poco la idea de la clase flecha entonces ¿cómo implementamos la flecha? pues fijaos empezamos con una clase nueva y ahora cuando ya tenemos toda una jerarquía de herencia definida me lo voy a llevar a mi columna derecha ya no tenemos que hacer todo desde cero simplemente vamos pensando que podemos utilizar de lo que ya tenemos entonces primero de lo que tengo a que se parece la flecha si es a figura pues a figura o sea extiende a figura todo lo que tiene figura lo tiene la flecha todo lo que hace figura lo hace la flecha si tiene un centro podemos considerar que es un centro tiene un borde un engrosor tiene un color la flecha vale pues nos va fenomenal extiende de figura si fuera un círculo si la flecha se dibujara como un círculo con más cosas podría heredar de círculo si fuera un rectángulo si fuera una imagen lo mismo pero ni es un círculo ni es una imagen ni es un rectángulo ni es un cuadrado es una figura tiene lo que tiene figura por lo tanto hereda de figura y pensemos también en que comportamientos tenemos implements va a ser movible porque se mueve sola se mueve persiguiendo al cursor luego automovible no va a ser no va a ser colorizable si no va a ser la otra que tenemos rotable aunque bueno podría podríamos considerar que rota vale pero no lo vamos a rotar directamente desde el programa porque rota sola entonces bueno aquí realmente podría ser rotable si consideráis que el hecho de que rote es rotable podría ser rotable vamos a poner que rota aunque no nos lo dicen enunciado particularmente y es colorizable también entonces fijaos que aquí hay cosas que es y cosas que no es no es clicable porque no hay acción en la flecha si le hacemos click ni pasa nada porque le hagamos click o sea de todos los comportamientos que tenemos vamos mirando uno y vamos pensando ¿la flecha es esto? sí ¿la flecha es esto? no ¿la flecha es esto? sí y añadimos los comportamientos que queramos ¿veis que no? la ventaja de los interfaces es que es súper fácil coger cualquier clase y ponernos a implementar comportamientos ¿no? y decidir qué comportamientos entonces simplemente por añadir métodos aquí ya tengo todo lo que tiene que tener esta flecha si queremos que tenga todo lo de arriba si queremos que extienda figura implemente automóvil implemente rotable implemente colorizable vamos a completarla con lo que obviamente tiene que tener la flecha que es nos lo dice el enunciado un módulo y un argumento ¿no? una longitud de flecha que llamamos por ejemplo módulo y un ángulo de flecha que llamamos argumento pues ya vamos a llamarlo de cualquier manera ¿vale? y entonces vamos a hacer aquí el constructor ya sabéis que el constructor pues nos lo regala vamos a decir nuestros entornos de compilación porque decimos que nos genera un constructor con argumento con parámetros y ya nos propone utilizar los parámetros de nuestra clase hija y también de la clase madre ¿no? en este caso tiene sentido el centro de la flecha tanto en x como en y el grosor de la flecha el color de la flecha y el módulo y argumento que son los dos valores que hemos añadido para eso entonces pasamos por el constructor de la clase madre y actualizamos nuestros propios parámetros el módulo y el argumento vale voy a cambiar un poquito el orden como lo primero que hacemos es heredar voy a pensar primero en dibujar y luego pienso en los comportamientos de los interfaces vale dibujemos la flecha bueno podríamos añadir getters y setters voy a añadir también getters y setters de mis propios argumentos mis propios atributos argumento y módulo el get el set y como siempre si hiciera falta no estaría de más poner ahí documentación pero no me voy a entretener para que este vídeo no sea gigantesco ¿cómo dibujamos la flecha? pues sobre esta ventana dibujemos y veamos si la herramienta si la utilidad de dibujo que tengo me ayuda me ayuda se lo he propuesto ya breve porque hay unas rutinas de dibujado que nos pueden venir muy bien entonces aquí tenemos varias de hecho la sobrecarga que tiene más datos justo tiene lo que necesitamos la x y la y del punto central de la flecha fijaos el ángulo y el largo lo que hemos llamado módulo y argumento el largo del dibujo de la flecha al final la flechita esto no nos lo podemos inventar lo podemos poner como una constante el grosor y el color voy a utilizar esa sobrecarga la x es x centro aquí es súper importante ir con la documentación del método al que estamos llamando ¿vale? porque si no es súper fácil equivocarse por ejemplo aquí el ángulo y el largo están en orden inverso primero es argumento que es el ángulo y luego es módulo que es el largo el largo y la flecha es el que nos tenemos que inventar podemos poner una constante aquí largo flecha ahora la defino el grosor es el grosor y el color es el color vale es importante que se irá ahí dato a dato parámetro por parámetro ¿no? largo flecha entonces la tengo que definir me la defino aquí como una constante estática y ya tengo el dibujado aquí mi sugerencia de siempre es que en lugar de hacer todo y probarlo al final podéis ir probando poco a poco una vez que ya tengo esta estructura aunque todavía no haya funcionamiento particular para animacolor rotar y mover ya puedo ir probándola ¿no? no se va a animar no se va a rotar y no se va a mover pero por lo menos si se va a visualizar porque ya tengo un dibujado por ahí ¿no? entonces en ese sentido puedo añadir al clicker una flecha que no tengo ninguna flecha todavía en el clicker igual que he añadido el resto de figuras puedo añadir ahí una flecha como os decía bueno se daban un poco las pistas en el enunciado pero os lo podéis también un poco inventar ¿no? mi flecha fijaos que la flecha es una figura por tanto la voy a poder añadir a una lista de figuras ¿no? y solo hay un constructor que acabamos de definir pues me invento las coordenadas 200 100 fijaos que Eclipse añade a su a su a su propio arbitrario criterio ¿no? así que no os creéis lo que os añade Eclipse Visual Studio Code por defecto no añade parámetros ahí y en double pues cero se ha hecho una flecha azul que en su centro están las coordenadas 2100 que tiene este que era el tercer parámetro que tiene ese grosor que tiene ese color blue y que tiene 50 de largo y cero cero significa el eje X en positivo al igual que el eje de coordenadas en matemáticas habitual de ángulo entonces fijaos que ya me va a aparecer la flecha ahí pero todavía ni se mueve ni hace nada porque todavía no le hemos programado sus comportamientos pero técnicamente se está llamando a su método mover se está llamando a su método animar se está llamando a su método rotar ¿vale? os decía antes sobre el rotable vamos a ver ahora cómo se comporta vamos poco a poco la animación de color que es la más fácil ¿no? la animación de color de hecho funciona bastante parecido a como funciona en el resto de clases que se animan en el color así que la voy a coger por ejemplo de cuadrado si podéis el más menos 5 y esto obligaba a que hubiera un atributo que es ese incolor que voy a añadir también como atributo y que empiece en el más 5 y luego se va modificando para que sube y para que baje y voy a ir probando según voy añadiendo cosas ¿vale? fijaos que el anima color la flecha ya se está animando el color ya está cambiando de color entre ese azul y ese rosita magenta violeta que va ahí modificándose el rojo voy a hacer el rotar rotar es fácil ¿no? porque tiene una rotación que es un argumento ahí está el rotar y lo que pasa es que claro está rotando como el resto de cosas aquí ya tenemos que ver porque la flecha tiene una rotación particular que es que me va a seguir o sea el planteamiento y es justo el método que me falta por definir que es mover el planteamiento es que me vaya directa hacia mi hacia mi cursor hacia el cursor de ratón entonces cuando aprobemos eso veremos si el tema de rotar lo tenemos que mantener o lo podemos dejar entonces nos vamos con el comportamiento de movimiento que tiene la flecha ¿no? para eso nos vendrá mal leerlo por aquí me dicen que la flecha tiene dos funcionalidades propias que hay que implementar que es que la flecha gira hacia el cursor de ratón orientándose en la dirección lo que os decía que me persigue y también determina si la flecha está tocando al cursor de ratón la idea aquí es que luego la flecha además se mueva lo pone por aquí abajo por aquí arriba que el movimiento debe ser considerando que el módulo es equivalente a la velocidad es decir cuanto más larga sea la flecha más rápido me sigue ¿no? la velocidad es la misma si es 50 píxeles como la que he hecho tiene 50 píxeles por segundo entonces digamos que esto va a afectar al movimiento pero además va a necesitar no solo moverse sino tener estas dos funcionalidades que son las que permiten que me siga por la pantalla ¿no? así que vamos a voy a copiar esas esas cabeceras y me las voy a llevar a la clase flecha aquí las tengo tengo que importar la clase point acordaros que aunque lo tenga ya en el resto de la aplicación cada clase tiene que hacer sus imports entonces aunque lo haya hecho en otras cada clase las tiene que repetir y aquí es donde os daba un poco unas pistas el enunciado de la geometría que hay que hacer ¿no? para que rote hacia el cursor tenemos que saber cuál es la diferencia en x y la diferencia en y del punto en el que está la flecha al punto del cursor del ratón que es el que me pasan en este parámetro ¿no? entonces primero voy a calcular eso la dirección de x es el ratón menos mi centro digamos que es el vector de x en el que miro en el que la flecha mira al ratón y lo mismo para la y ratón en y y al centro ya tenemos la dirección y esto sería la dirección digamos en coordenadas cartesianas lo que pasa es que esto en la flecha lo que implica es que gire y eso significa que hay que convertir las cartesianas a polares que en realidad son las fórmulas esas que os daba ¿no? el argumento que son las coordenadas polares ese ángulo se calcula con el arco tangente y como esto es muy habitual en informática gráfica hay una función normal que es la que conoceréis de geometría de arco tangente pero hay un arco tangente 2 que ya te calcula el cuadrante dentro de las cuatro posibilidades de cuadrante positivo negativo positivo etcétera en el que está el ángulo que estás dando en particular entonces le das la y y la x tal y como te aparezcan la dirección en y y la dirección en x y esto no solo te calcula el ángulo sino en qué cuadrante y por tanto qué ángulo total de 360 grados de 2 pi en el caso de radianes que lo calculan en radianes es el que tiene esa dirección de flecha vale un poquito de geometría por aquí y otro poquito de geometría por el toque del cursor lo que tenemos que ver aquí es el final de la flecha si está cerca del cursor de ratón entonces ¿dónde mira la flecha? bueno pues esa distancia a la que mira la flecha desde su centro es la x del ratón menos la x del centro esto sería digamos el vector desde el punto donde tengo el ratón al centro de la flecha y eso lo que tengo que hacer es restarle el módulo por el coseno del argumento esto lo que hace es calcularme es un poco lo contrario de lo que hemos hecho antes es la conversión de coordenadas polares en cartesianas el módulo por el coseno del argumento realmente es el módulo entre 2 ¿vale? porque es media flecha porque estamos partiendo del centro entonces la media flecha que nos queda es el módulo entre 2 por el coseno del argumento y esto sería la x correspondiente a ese vector de flecha y lo mismo la y correspondiente al vector de flecha la calculamos con esa distancia entre el ratón el centro de la flecha y la conversión a coordenadas cartesianas que en el caso de la vertical es el seno del argumento en estos métodos estamos haciendo una conversión en el primero de cartesianas a polares y en el segundo de polares a cartesianas os sonará os debería sonar de las mates de la geometría correspondiente y aquí lo que hacemos es la distancia de esos dos catetos la hipotenusa ¿no? o sea aquí ya calculamos pitágoras que sea menor que unos pocos píxeles ¿no? que es vamos a poner 2 pitágoras que es cuadrado de los catetos o sea suma de los cuadrados de los catetos y esa sería la distancia al cuando esto es true significa que el punto donde tienes el cursor está a menos de 2 píxeles del final de la flecha la flecha te va a ir persiguiendo con el método de arriba y finalmente te alcanza si no te mueves lo suficientemente rápido con el método de abajo y con eso ya puedo definir el método de movimiento que también utiliza un poquito de geometría el módulo de la flecha es el que hemos dicho que es como la velocidad ¿no? entonces hacemos un cálculo de bueno en este caso es física ¿no? de velocidades espacios igual a espacio más velocidad por tiempo o sea que esto sería la velocidad por el tiempo la velocidad medida en píxeles en este caso y dividida por mil porque está en milisegundos y lo que hacemos es mover la flecha de acuerdo a esa velocidad ¿no? es fórmula física x centro más igual este a mover que está en coordenadas polares digamos porque es el módulo de la velocidad lo tenemos que convertir a cartesianas de nuevo por el coseno del argumento y en el caso de la i por el seno del argumento bueno ya tenemos toda la infraestructura y ahora tenemos que ir a cambiar el programa así que nos vamos a nuestro clicker vemos un poco toda la lógica al final tenemos la lógica del clicker luego tenemos la lógica del movimiento y del cambio y antes del dibujado si os parece voy a hacer la lógica de la flecha como la flecha en sí misma no es un comportamiento sino que es una clase salvo que tuviéramos varias clases que tuvieran ese mismo comportamiento de persiguen al ratón y acaban el juego cuando la alcanzan aquí ya no voy a preguntar por la interfaz voy a preguntar por la propia clase flecha ¿vale? donde voy a decir es si f figura con la que estoy iterando es instancia de flecha entonces es que tengo que controlarlo o sea tengo que meterlo en la lógica del programa principal como si fuera una flecha la flecha me sigue con lo cual tiene que haber un ratón al que seguir en ese sentido podemos volver a coger el puntero de ratón pero fijaos que en este caso no hace falta hacer click sigue el ratón aunque no se haya movido el ratón entonces hay que buscar en nuestra ventana que me puede dar información de ese movimiento de ratón y fijaos que de nuevo igual que antes como esto es un point me está diciendo cuáles son points y fijaos que hay un getRatón movido igual que un getRatón clicado que me dice las coordenadas en las que está el ratón aunque no hayas hecho click en él esto es exactamente lo que necesito ahora ver las coordenadas en las que está el ratón porque voy a perseguir la flecha va a perseguir al ratón puede ocurrir que el ratón esté fuera de la ventana con lo cual puede ser que eso sea nulo entonces en este caso tengo que digamos que incorporarlo en la condición además de ser una flecha el ratón tiene que no ser nulo para poder perseguirlo entonces si la flecha si el objeto es una flecha y el ratón existe si se ha movido el ratón de alguna coordenada concreta de la ventana hago lo de siempre no fecha sino flecha un cast acordaos el cast siempre tiene que estar precedido del instance of y tiene que ir en la misma dirección si esto es una flecha lo puedo ver como una flecha pero como ninguna otra cosa y aquí es donde ya le llevo el comportamiento hay un comportamiento de rotar hacia el cursor fecha de puesto de nuevo la costumbre rotar hacia cursor lo que acabo de definir y el ratón es el punto de ratón que tengo ahí y puedo ver si toca el cursor flecha toca el cursor de nuevo le paso el punto de ratón o sea si está suficientemente cerca como para que considere que le está tocando y aquí pues puedo hacer el final del juego vale entonces no tengo el final del juego implementado como tal porque esto estaba activo hasta que la ventana estuviera cerrada así que voy a meter un boolean por aquí y voy a incorporarlo a la condición mientras la ventana no esté cerrada y no sea fin de juego y en este punto del if es donde ya puedo decirle que aquí sea fin de juego si queréis vamos a sacar también un mensaje fin de juego vamos a sacar también un mensaje para que el usuario se entere de lo que está pasando podemos dibujar texto igual que lo dibujábamos con la puntuación y las coordenadas pues nada me las invento 150 yo que sé 380 para que esté por abajo el texto es el que queramos juego terminado te alcanzo la flecha ahí ponéis lo que queréis el tipo letra pues puedo utilizar el mismo que tenía definido para la puntuación y el color pues el que queráis vamos a ponerlo gris oscuro y a ver que tal va esto la flecha se está moviendo veis como nos sigue así que hay que tener cuidado con ella porque mientras estamos haciendo clic nos podemos espistar y la flecha nos puede alcanzar y en el momento en el que nos alcance el juego se acaba todo deja de funcionar porque se ha salido del bucle y hemos llegado al final de nuestro ejercicio gracias por vuestra atención y seguimos trabajando